El siguiendo sombras es una inmersión en los vericuetos de la memoria esquiva con la esperanza de revivir aquellos pasajes interrumpidos por la obstinada realidad. Juan Bautista realiza un viaje a un pasado que vuelve una y otra vez en una danza interminable en pos de las sombras que acechan detrás de cada recuerdo. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video.